bienvenidos a digital noticias la ex procuradora jenny vilca tomás señaló que tiene información que va a propiciar la caída del dueño de perú libre vladimir serrón y del presidente pedro castillo vilca tomás señaló que la información que tiene compromete el accionar compromete la campaña y compromete el cómo se financió la campaña presidencial haciendo uso de la cosa pública escuchemos cómo usted está tan segura de que castillo va a caer porque yo tengo información en base a personas que directamente están brindando información que ya van a llegar a las autoridades que va a propiciar la caída de serrón y la caída de castillo por eso yo no acción relacionada a qué que compromete su accionar que compromete la campaña que comprometen cómo se financió esta campaña presidencial haciendo uso de la cosa pública información relacionada a los dinámicos del centro en relación a una organización criminal que viene operando para financiar el partido para financiar la campaña presidencial de pedro castillo haciendo uso de la cosa pública tu opinión de esta noticia la puedes dejar en la caja de comentarios y te invitamos a seguir a digital noticias y y y y y Gracias.